¿Sí? Hola, buenas noches. ¿Antonio Espósito? Sí, sí, sí. ¿Quién es? ¿Es usted el dueño de un Ford Sierra Blanco, matrícula acabada en 20? Sí, pero lo tengo para acá. No, tranquilo, no somos de tráfico. Somos de... Bueno, no sé si nos conoce, WWF. ¿Pero sos lo del pressing catch? ¿No? No, Antonio, no, caballero. Somos una asociación que se encarga de la protección de los animales en peligro de extinción. Ah, y eso qué. No, pero ¿qué tiene que ver mi coche con...? O sea, no ha atropellado a ningún buitre ni nada, o sea, quiero decir... No, no, no hablamos de buitres. Bueno, usted sabrá que el Petirrojo Valenciano está en peligro de extinción. Hombre, no, no lo sabía, pero bueno, si me lo digo... Bueno, es una especie autóctona que es única en el mundo y la estamos perdiendo, Antonio. La estamos perdiendo, tenemos localizadas a unas cuantas parejas, las tenemos etiquetadas, les hacemos un seguimiento y no sabemos por qué, quizá el cambio climático no se reproduce. Bueno, Antonio, y esto es el adiós a una de las especies insignes de nuestra comunidad. Vale, vale, pero es que no entiendo la relación de mi coche todavía con el Petirrojo... Ah, bien, le explico. Hay una de las parejas a las que estamos siguiendo, bueno, estamos siguiéndole desde hace tiempo porque han empezado a iniciar los rituales de aparejamiento, ¿de acuerdo? Sí. Es una pareja que normalmente habita en, bueno, no sé si conoce la parada de servicio 44, las afueras... No, 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 no lo conozco, pero puede concretar un poco, es que no estoy entendiendo muy bien la relación, no... O sea, la parada de servicio 44... Antonio, ¿usted va habitualmente a esa zona, en la V30, estación de servicio 43...? Voy cerca de la estación de servicio, a veces sí, sí, sí... A veces puede ser todos los sábados a eso de las 10, 11 de la noche... Puede ser, todos los... Pero es que sí, o sea, sí, voy todos los sábados a eso de las 10 de la noche... A ver, Antonio, nosotros no estamos aquí para juzgarle, simplemente sabemos que está usted realizando ciertas actividades en el descampado... Sí, 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 sí... Que nosotros, a ver, la cámara no graba lo que está dentro del coche, pero vemos... ¿Qué cámara? ¿Cómo qué cámara? ¿Qué cámara? Estábamos haciendo el seguimiento a los Petirrojos, se lo estoy intentando explicar, Antonio. La cuestión es que los Petirrojos han empezado a reproducirse supuestamente imitando lo que usted se está haciendo dentro de ese coche, que ya digo que no es nuestro asunto. Pero lo que sí le vamos a pedir, notamos que lleva unas semanas ausentándose de esta actividad, y le vamos a pedir que la retome lo antes posible porque el Petirrojo... Pero un momento, pero vosotros me veis? No vemos exactamente lo que pasa dentro del coche, aunque, vamos a ver, no somos inocentes... Hombre, ya, ya, claro, ya, ya, ya... Los amortiguadores... Sí, sí, ya, ya... Luego se abre la ventanilla, los desperdicios... Vale, 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 vale... ¿Y qué hacemos con esto? O sea, es que no entiendo... Pues quiero que retome, Antonio, llevo usted sin ir al área de servicio un tiempo, y los Petirrojos han abandonado sus costumbres, porque estaban acostumbrados a este ritual suyo, y no sé por qué los Petirrojos les han cogido cariño, ¿usted hará alguna postura que se parezca a la del Petirrojo? Ya, 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 pero ya lo siento, o sea, quiero decir, ¿y qué hacemos? No, es que no... ¿Pero va a volver usted ahí? No, no voy a volver, en principio, a esa zona. Antonio, estamos hablando del fin de una especie, porque, ¿cuál es el motivo del que no vaya a volver? Hombre, es que a usted le da igual el motivo, quiero decir, es un motivo un poco... un poquito personal, como usted comprenderá, o sea, quiero decir, estamos hablando de Antonio... Antonio, la pérdida de una especie única en el mundo, quizá no sea personal para usted, pero para mí, que llevo desde niño salvando animales, es bastante personal. A ver, a ver... Y si voy a tener que despedirme del Petirrojo para siempre, me gustaría saber cuál es ese motivo... Vale, por concretar, es... A ver, yo iba allí con la mujer de un amigo mío, de mi mejor amigo, concretamente, entonces ya no voy, porque ya lo dejamos, entonces no voy por ahí, es que vivían por la zona. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces no voy a volver... Antonio, yo... A ver, yo lo entiendo, Antonio, es la amistad, qué importante es la amistad. Sí, pero no hemos venido a juzgar eso, o sea, quiero decir, no puedo ir otra vez, ya lo siento, pero no... Antonio, sois los únicos que excitan a esa pareja. Bueno, pero, vamos a ver, yo no puedo hacer... Antonio, que el Petirrojo se extingue para siempre. Ya, pero es que mi amigo, si me pilla mi amigo, el que se extingue soy yo, ¿sabes lo que te quiero decir? Antonio, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Ya que hablamos de temas personales. He estado curioseando, sé que usted está en la radio, ¿me podría decir a quién vota? Hombre, bueno, ya le he dicho a quien me quita cita, con quien tengo relaciones... Voto a la izquierda, o sea, a Podemos, voto a Podemos, a la izquierda a Podemos, a Podemos voto, sí. ¿Usted sabe que la izquierda y el Partido Animalista siempre han ido de la mano, PACMA? Bueno, bien, ya, pero... ¿Usted sabe que Pablo Iglesias no dudaría ni un segundo en ofrecerse para... Que además, no te estoy pidiendo, Antonio, no ir a la mina. Ya, ya, pero que me dé... Ya, pero que... Creo que hasta hace poco disfrutabas de esa actividad. Sí, disfrutaba, pero que Pablo Iglesias haga lo que quieras, que no puedo, de verdad, no, no... Antonio, me atrevo a decir que hasta Echenique lo haría, dentro de su... ¿Echenique lo haría también? O sea, ¿tú crees que lo haría también? Lo haría cualquiera, cualquiera que tenga al Petirrojo en su corazón, Antonio. Ya. Bueno, y cómo se organiza esto, cómo lo tengo que hacer para que sea rápido. Te voy a mandar un Excel y me alegra... ¿Cómo un Excel? Que por fin, que por fin, Antonio, te des cuenta de la importancia de esto. Te voy a mandar un Excel con todos los horarios... ¿Pero qué horarios? ¿Los horarios de qué? ¿Qué vas a tener que hacer? ¿Horarios de...? Los horarios de la actividad... No quiero mencionarla, Antonio. Ya, ya, pero yo... ¿Qué usted va a tener que hacer en el área de servicio? Yo soy de uno como mucho, quiero decir. Antonio, vamos a tener que mejorar eso, ¿eh? Vale. Dese cuenta que esto es muy importante. Bueno, tengo que empezar el programa. Envíeme el Excel y lo discutimos en otro momento, ¿vale? Ah, eh, Antonio. Vale. VWF quiere ofrecerle el gasto en profiláticos. Bueno... No, 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 vale. Sí, sí, sí. Pero tengo que empezar el programa ya. Lo siento mucho. Gracias, ¿eh? Gracias, Antonio. Me envían el mail. De nada. Hasta luego.